¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gente bonita. Muy buena noche. Mames, si es cierto. ¿Cómo está haciendo aire? Bueno, aparte, aunque hiciera aire, compadre. ¿Hola? Ay, güey. La hierbita. Ay, güey. ¿Quieres entrar? Entra, te debemos algo, dinos de una vez, muéstrate. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué culero se oye? ¿Qué culero se oye? Hola. ¿Qué culero se oye? ¿Qué culero se oye? ¿Está viendo gente o solo nosotros? Hola. ¿Qué culero se oye? ¿Qué culero se oye? ¿Qué hacemos, compa? ¿Le seguimos? ¿O qué pedo? O sea, ¿le seguimos o nos volvamos a la chingada? No tenemos permiso para este lugar. Como si algo le estuvieran haciendo a alguien. Tiro por viaje, cuando vienen para acá, encuentran chingaderas, ¿no, compadre? Sí, esperemos allá nosotros. Exacto. ¿Qué culero se oye? ¿Qué culero se oye? ¿Qué culero se oye? No, 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 no. Hola. Hola. Oiga, oiga. ¿Una moto? Va a ser a lo lejos. Ok. Estamos a lo alto, se escucha mucho ruido. Ok, ok, ok. A ver, háblele otra vez. Hola. ¿Qué quieres decir? ¿O quién está ahí? ¿De qué no viene a ver, Ricardo? No mames. Seco entre toda la... ¿Le está tomando? Entre toda la naturaleza aquí, verde. ¿Está quemado? No mames. ¿Está quemado? Ya lo estoy ahí. Mira nada más. ¿Está quemado el chico? ¿Está quemado la botella? ¿Está quemado la botella de aquí? Déjeme ver algo. Saco los guantes. Oye, oye, oye. Se me anda yendo. Mi celular. Déjeme saco los guantes. Sí. Gente, ayúdenos a compartir para llegar a más personas, por favor. Si eres nuevo, te invitamos a suscribirte. Te digo algo, como... Se están escuchando como muchas patrullas. Aparece por aquí. ¿Quién viene por lo alto? Ajá. Te digo algo, como... Se están escuchando como muchas patrullas. Aparece por aquí. ¿Quién viene por lo alto? Ajá. Te digo algo, como... ¿De lugar donde estamos? Sí. Cuidado. No mames. ¿Se me caerá en el guante? Sí. No mames. No mames. Tiene cosas. Sí. No mames. Ay, güey. ¿Qué? No mames. ¿Qué algo tiene que... Sí. Lo voy a quebrar. A ver, espéreme, espéreme. Fíjame para atrás. Voy. No le voy a brincar a los ojos. Ah, cabrón. ¡Oiga! No. No. No quiso quebrarse. Sí, mi compadre está agarrando las cosas con guantes. Hoy sí venimos armados, señores. Sí, fueron disparos. Sí, fueron disparos. Le estoy diciendo. ¿Se apreció? Le estoy diciendo que las patrullas... Sí, los escuchó la gente, compa. Sí. Sí. ¿Fueron disparos? Es... No mames. Estoy seguro que algo pasó en la ciudad. Hay... Escuchan muchas patrullas. Es más, ustedes las pueden escuchar. Estoy seguro que las pueden escuchar. buscando... Ahorje de encuentro. Combo. Sí. Combo. Ay Dios.